La pandemia lo que hizo fue que viviéramos, sintiéramos y que nuestro cuerpo sufriera también lo que significa la incertidumbre, lo que significa el aislamiento, lo que significa el distanciamiento. Nos duele no estar en contacto. Y desde un punto de vista organizativo no tuvimos problemas de productividad. Nuestras organizaciones siguieron funcionando. Pero lo que nos dimos cuenta es que no tenemos los líderes que necesitamos. Líderes que escuchan, líderes empáticos, líderes transparentes, líderes vulnerables, líderes que llevan adelante conversaciones difíciles y que también pueden decir no lo sé o que deciden ir para un lado y después se dan cuenta que se equivocaron y tienen que ir para otro. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!